Y aquí está Frankie que le va a explicar cómo él se blanquea los dientes para que ustedes vean por qué él tiene los dientes así blanquitos. Ok, baby, you can start. Ok, good morning, amigas y amigas. I want to show you something over here if you want to make your teeth a little wider. Frankie le está diciendo que buenos días y que él les va a explicar cómo ustedes pueden hacer para tener los dientes blancos. Ustedes van a su dentista regular y que ustedes quieren utilizar lo que ellos tienen para blanquear los dientes. Y luego ellos le hacen un molde de sus dientes y él les va a enseñar. En unos poquitos días ustedes reciben ese molde que el dentista le ha hecho con el molde de la parte que ustedes quieren blanquear. Porque ellos le mandan a la compañía y entonces ellos le mandan en esta cajita verde ya listo el molde de sus dientes para que ustedes puedan ponerle esta crema que viene aquí. Y entonces el dentista les manda gratis esta cajita. You can open, baby. Que ustedes ven aquí y aquí viene el gel que ustedes le van a poner al molde. Y entonces después que ustedes terminen esto, how many, every day, baby? Well, you do it for two weeks straight and then you stop. Lo pueden hacer por dos semanas y paran. Entonces el dentista le va a regalar esta cantidad que viene en esta cajita y cuando se les termine ustedes van al dentista y él le encarga más. Ahora él le va a enseñar cómo él lo hace. Y realmente trabaja. Yo le voy a dejar en la cajita de información el nombre de cómo se llama esta técnica. Pero ustedes van a su dentista regular y le preguntan cómo pueden blanquear sus dientes de esta forma. Yo tengo que hacerlo porque yo no fumo, pero sí como mucho chocolate oscuro. Y la verdad que sí me pone un poco amarillo los dientes porque uso como demasiado chocolate oscuro. Then you put the gel in here. Ustedes ponen el gel. You put little dots into the little holes. You see little holes in there. Dentro de todos los huequitos y todos que vienen en el molde. But I see a little bit, I put extra. Como ustedes ven, Frankie lo está haciendo aquí. Lo está llenando en el molde. Y ya cuando lo tienen ya todo puesto, que es como una jeringuillita que trae la... Then I'm going to put it in the line. Entonces, ahora lo ponen adentro de sus dientes. Lo aprietan. How many minutes, baby? How many minutes you got? About 20 minutes or so. Y más o menos como 20 minutos lo dejan puesto y le blanquean mucho los dientes. Miren qué blanquito queda. Es súper, súper bonito y súper blanco como dice Frankie. Pues aquí Frankie le hizo la demostración de cómo blanquea los dientes. Y dice que lo ve ahorita. Cuando se quite esto, les va a enseñar cómo quedó. Así que espero que les guste. No se vayan para que sigan viendo el video de Frankie. Frankie dice que ya vino para atrás. Después de los 20 minutos se va a quitar el molde que tiene aquí. Y ahora dice que solamente lo tiene que limpiar el molde con agua y jabón. Y como ustedes ven, está más blanquito porque él tiene en arriba, como ustedes ven, tiene los implantes hechos, los permanentes para siempre, que le quedaron preciosos. Y la verdad que quedan muy lindos. También si ustedes quieren hacerse implante, es verdad que vale caro, pero vale la pena porque como ustedes ven, miren qué lindo le han quedado a Frankie. Y entonces por eso es que se está limpiando abajo para ponérselo bien blanquito como los de arriba. Entonces ahora él va a limpiar el molde, se va a cepillar y regresa con ustedes. Y Frankie dice que, amigos y amigos, ya él viró, ya lavó el molde, como ustedes ven, con agua y jabón. Y ya se cepilló los dientes y duele la edad, baby. Y no blanco, blanco como los de arriba porque lleva un proceso, como les dije, son dos semanas. Y Frankie, este es el segundo día que se lo hace. Tiene que hacerlo por dos semanas, tú y Ray, baby, para y después mira a ver si en dos semanas ya los tiene del blanco que quiere. Así que Frankie ha estado muy contento grabándole este pedacito. Dice, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por mirarlo. Él dice que muchas gracias por mirarlo. Y ya ustedes conocen a Frankie. Y si es primera vez que pasa por este canal, es mi canal, él es mi pareja. Él no habla español, pero le encanta mi canal. Le encanta mandarle besitos a ustedes y saludos. Y guiñarle el ojito. Doe, baby, like that for you. Ok, bueno, gracias por mirar a Frankie. Gracias por ver lo que él hizo para blanquear los dientes. Y recuerden ir a su dentista regular y preguntarle por este método que es súper, súper bueno. Gracias. Y hoy es sábado de la mañana y ya Frankie les grabó cómo blanquear los dientes. Aquí le estoy pasando ahora. Baby, say hi, amigas y amigos. Aquí Frankie me está chequeando el aceite de mi carro. Frankie no para. Eso es para que ustedes vean, caballeros y damas, que no importa la edad que tengamos, es las cosas que querramos hacer y seguir sintiendo los jóvenes. Aquí está Frankie chequeando el aceite de mi carro. Él siempre está pendiente del carro. Y la verdad que yo le doy gracias a Dios que los dos somos, yo creo que el signo es Scorpio. Miren qué lindo está hoy la mañana aquí. Este weekend estamos en New Jersey. Y el weekend que viene, les estoy enseñando esta parte de aquí para que ustedes vean qué bonita. Vamos a estar en Nueva York, en Staten Island, en la casa de Nueva York. Y les voy a pasar porque vamos a ir a Coney Island. No se pierdan ese video que les voy a estar enseñando a todo por allá para que ustedes vean lo bonito que es y la parada que va a haber y un show que les tengo que poner. Y este video es especialmente para, se lo grabé a Frankie, para que él les dijera cómo se blanquea los dientes. Les voy a estar grabando un poquito de Frankie para que lo conozcan mejor porque muchas suscriptoras me han dicho que quieren saber más de Frankie. pues Frankie tiene a... ¡Ay! ¿Cómo están? Un momentico. Bueno, ¿quieres salir de YouTube? ¡Claro! Bueno, esta es mi amiga. Miren, saluda a toda la suscriptora. Y ahora estaba grabando y ella pasó por aquí, así que le sigo grabando. Y aquí les voy a enseñar para que ustedes vean los sneakers de los tenis de Frankie. ¡Qué bonito! ¡Vengan qué lindo está! Y él se combina con su t-shirt. Aquí le estoy cayendo atrás porque está arreglando el carro, pero para enseñarle un poquito. A Frankie le encanta vestirse así bonito. Tengo que hacerle un video enseñándole para los caballeros. Vean la ropa de Frankie también. Hoy está el día súper precioso. Y ahora le di a Frankie que quiero ir a una tienda donde vi dos vestidos. Y no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces van a un lugar y ven algo, les gusta, lo tienen en la mano y dicen después vengo o no sé si llevarlo. Así me pasó con esos dos vestidos. Uno es como la tela de leopardo y rojo y el otro es de la tela del army. Que ustedes saben que a Frankie a mí nos gusta muchísimo esa tela. Tenemos muchas ropa en común así. Los tenía en la mano. Cada uno estaba rebajado a 10 dólares. Eran misai. Pegadito como le gustan a la Egi. Y no los cogí. Eso fue el viernes. No sé si ya se lo llevaron. Ahora voy a ir con Frankie a ver si lo encontramos. Si no, pues bueno, no eran para mí. Pero algunas veces me pasa eso que me gusta algo y no lo llevo. Por eso muchas veces digo me gusta, lo cojo, porque si no después voy a ver y ya se lo llevaron. Y así me pasó el otro día con unos zapatos que tal vez ustedes vieron que yo los puse en YouTube. Una foto que eran silver, plateado, como lentejuela. Y yo tengo una cartera así. Y fui a una tienda y estaban, es como forma de unos tenis, tenis zapaticos. De lentejuelas, igualita a la cartera. Y yo no los vi. Y cuando fue en una tienda de segunda, Mayunique, fui. Y los zapatos estaban con las etiquetas y todo. Y estaban a 5 dólares porque ellos los estaban vendiendo a 10. Y nuevo tenían la etiqueta de 45. Y me salían en 5 dólares. Y cuando yo vi, Bebe Cam, cuando yo los vi, digo, Ay, la señora los cogió. No, no los cojas, no te los lleves. Yo quiero que sean para mí. Y me fui porque yo vi que ella los cogió. Pero entonces al otro día fui pensando en los zapatos y los encontré. Tuve que pagar el precio 10 dólares, pero no importa, los encontré. Eso es, cuando vayan a las tiendas, nunca dejen de comprar lo que ustedes tienen en la mano que les gustó. Y aquí está el señor Frankie que ya está terminando. Y entonces ahora Frankie va y, miren, miren, está sudando un poquito. Frankie hace muchísimas cosas en el día y yo también. Los dos somos igualitos. Yo creo que por eso nos llevamos también. Ya nosotros llevamos 4 años, bendito Dios. Y muchas veces yo digo, Dios mío, ¿por qué tú no me mandaste este hombre cuando yo era joven? Y más cosas porque somos igualitos, nos llevamos bien. Y muchas veces nosotras nos casamos, tenemos nuestros hijos, pero nosotros sentimos que esa persona que realmente nosotros deseamos, no es la correcta, pero bueno, así es la vida. Y tenemos algunas veces que vivir experiencias, tal vez para apreciar otras cosas. Y bueno, lo importante es que podamos siempre rehacer nuestra vida. Si estás solita y estás solito, no se queden solos, no piensen que todo el mundo es igual. O si tienen una experiencia mala en la relación, que vas a tener otra relación con una experiencia mala. Yo siempre digo que no hay nadie malo, no hay nadie tan bueno, ahí estamos, ahí todos. Y simplemente algunas personas ligan con unas personas, otras con otras. Todos tenemos los carácteres y las ideas diferentes. Y lo importante es encontrar la persona que quiera lo mismo que tú. Que vea la vida de la misma forma que tú. Que no te critique, que no hable de ti, que no te haga sufrir, que te apoye, que esté contigo en buenas y malas y que sea tu mejor amigo o tu mejor amiga. Eso es lo más importante. Cuando la pareja es los mejores amigos, ya todo lo otro funciona bien. Pero cuando la pareja se tira, se miente, se engaña, se está así del tingo al tango, esa relación se quiebra de cualquier cosa. Es como un cristal que cuando se rompe, ya nunca nada es igual. Así que traten de buscar esa persona que sea igual que ustedes, para que los dos sean felices. Muchas veces la mujer dice, no soy feliz, pero no te voy a dejar para no dejarte con otra mujer. O el hombre se queda con esa mujer porque dice, total, me aguanta lo que hago. Pero al final tampoco eres tú feliz, porque puedes rehacer tu vida con realmente una mujer que tú desees y que tú quieres. Así que no se hagan daño y traten de vivir feliz. Ya me voy porque allá Frankie me está esperando. Y ahora estamos aquí en Belgen Line que salimos a buscar los vestidos que les dije y los encontré, gracias a Dios. Después ahorita les enseño y miren cómo es la avenida Belgen Line. Hoy es domingo, son más o menos como las once y media y hay mucho tráfico, está muy bonita, todas las tiendas abiertas, muchos especiales, muchos restaurantes. Les aconsejo que si vienen un día aquí a Nueva Jersey, pasen por esta avenida y van a encontrar precios buenísimos y un ambiente muy agradable, muy tranquilo para la familia. Y en estos bancitos, aparte de los buses grandes, pueden transportarse de una escuadra a la zona. Y aquí está Frankie que está haciendo algo y vamos a seguir, vamos a ir a E-Rover, que ahora es Rover, la tienda, que vende muchas cositas bonitas para la casa. Y ahora llegamos aquí, vamos comiendo. Este lugar es nuevo, lo vieron en Tonel Avenue. ¿Qué es el nombre, bebé? Carlos. Carlos. Vamos a comer un hamburgues con papita y un batido porque ya son casi las tres y hemos andado del Tingo al Tango. Pues aquí estamos, bebé, sean amigas, amigos. Amigas, amigas, como está. Carlos Jr. Carlos Jr. Este es un lugar nuevo, cambió aquí en Norbert. Y esto fue lo que pedimos, miren qué rico el hamburgues de Frankie. Y yo pedí otro hamburgues, cheeseburger, que me gusta, no french fry, pero un batido sí para los dos. Y estos fueron los vestidos que compré, miren qué bonito, este, esta tela de Armin, me gusta muchísimo. Y este otro, que es de tela de leopardo, que ya me los verán puestos en los videos que haré. Muy, muy bonito y gracias a Dios los encontré. Y los compré a 10 pesos, a 10 dólares cada uno en la tienda de 10 dólares. Amigas. Amigas.